Transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Bienvenidos, esto es Guitarra a la Carta. Idea y conducción Ricardo Lousao, con la colaboración especial de Juliana Hernández y Paula Lazzarini. Un programa dedicado a la guitarra española en todas sus vertientes, con un menú de la mejor música. Bienvenidos, esto es Guitarra a la Carta. Hoy nos toca nuevamente un feriado, feriado que igualmente para mí va a ser un placer trabajar porque estoy acá con un amigo, que nos va a hacer escuchar una música a la cual no estamos quizá tan habituados, los occidentales vamos a decir. Vamos a arrancar un poco con música que tiene que ver con algo que conocemos mucho todos los fanáticos, toda la gente que sigue este programa dedicado a la guitarra, que es el flamenco, que malo viene, sí, es bastante cercano, aunque siempre tiene ese olor oriental, ¿no?, el flamenco. Pero en este caso voy a saludar acá a mi invitado. Hola, Elías. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. Está con nosotros hoy Elías Esper, guitarrista de flamenco y él descendiente de árabes y muy dedicado a la música árabe. Así que hoy nos va a mostrar un poco de qué se trata la guitarra flamenca y también el ud árabe. Ud o la ud, ¿cómo le decís? Se dice ud, ud, oud, oud, oud. Bien, todas esas posibilidades. Contigo un poquito para los oyentes. Nada, esto que hablaba yo de tu origen, dije bien que sos descendiente de árabes. En árabe se diría ana e ben alab, soy hijo de árabe, emme española, mi mamá española. Ah, bien, bien. Bueno, está bien. Del sur. La rendís tributo a tus dos viejos, digamos, ¿no? Sí, cuando toco la guitarra estoy de... me acuerdo de mi madre. Cuando toco el ud, de mi padre. Bien. Así. ¿Qué podemos escuchar un poquito para arrancar? Y después ya tenemos tiempo para charlar. No sé si te parece algo de Cantejondo o una Soleare o una Bulería o... Lo que vos quieras. O una Taranta o... Lo que vos quieras. O canto o toco, no sé. Todo va a ser un placer. Bueno, voy a tocar un poquito por Soleare. Y luego... Un trocito instrumental y luego cantaré un poquito. Dale. 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 ¡Gracias! 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 Contigo me dé la doce Contigo me dé la doce Que no sea la del día Si viene la de la noche Que no sea la del día Si viene la de la noche Gitana te está poniendo Gitana te está poniendo Que la cátedra no venía Y tampoco duermo Yo quisiera ser Como la estrella de la mañana Que entra por tu ventana Que entra por tu ventana Somos un perro y una familia Siempre diamante Muy buena gente Siempre adelante Somos un perro y una familia Siempre diamante Muy buena gente Siempre adelante Es un aplauso Pero se merece mucho más eso Entramos en Clima Le cuento a los oyentes Que tenemos el gusto de estar con Elías Sperd Que es al músico que acaban de escuchar Cantar y tocar la guitarra Una cosa que no es quizá tan habitual En muchos guitarristas flamencos Bueno, nada Empezamos con una soleá Soleá Que significa soledad en el argot flamenco Ajá Y que son originarias de Triana Que es un barrio de Sevilla Donde viven muchos gitanos Claro Que son los creadores Así que las soleares son originarias de sevillanas Digamos No una sevillana Se cantan en otras partes Porque hay soleares de Alcalá Y soleares de otro tipo Pero Es como uno de los palos madres del flamenco Sí Sí Es uno de los palos fundamentales del flamenco Contame ¿Cómo empezaste a tocar flamenco? ¿De dónde sos? Yo de niño Ya Bueno Escuchaba flamenco Pero mucho Mucho más Árabe sobre todo Ajá Y recuerdo cuando mi tío El hermano de mi padre Se casó con una granaina Cantó Yo tendría 10 años Y cantó En el casamiento Cantó unas cosas de la Alhambra de Granada ¿No? Cantó unas granaina Y cantó unos tangos del Sacromonte Ajá Que le aviso a la audiencia Que el tango no tiene nada que ver No, no, no Es el 2x4 nuestro No Que hay un ritmo en el flamenco Que se llama tango Que a la vez viene de los tientos Y vienen de la Sambra Y a la vez viene de la música árabe Y que tampoco tiene que ver con los tanguillos ¿No? No El tanguillo es otro ritmo Otra rítmica El Cum Sandra de Marruecos De ahí pasó a España Y se le llamó tanguillo Ah, bien Otros lo llaman ritmo Lanzarf Ajá Que es un ritmo folclórico De la zona del Magri Bien Que es este La luna vino a la fragua Con su corazón relajado Y el niño la mira, mira Y el niño la está mirando Y el niño la mira, mira Y el niño la está mirando Ese es un tanguillo Y un tango Y un tango Que préstame tu caballo Con la manda jerezana Que voy a un camino Y un día pa' que vea la mañana Bueno, hay distintos ritmos Bueno, hay distintos ritmos También los tangos Hay tangos extremeños Tango del Sacromonte Hay tangos de Sevilla También Y contame, yo te interrumpí Me estabas contando Que tu familia era en esa boda Ah, en esa boda Yo escuché cantar A mi tía Política en este caso Ajá Era el hermano de mi padre Que se casaba con esa boda Y me encantó Y aparte Que ya le escuché música árabe También desde muy niñito Ahí se tocaba la guitarra O ahí nomás quisiste empezar A tocar la guitarra No Nosotros somos árabes Ortodoxos Cristianos Entonces cuando yo tomé Mi primera comunión A los 10 años Mi tía María Que en paz descanse Que murió el año pasado Ajá Me regaló una guitarra Con motivo de De la comunión Ajá Y ahí me mandaron En el pueblito Donde yo vivía Que era un pueblito De mil personas Ajá ¿Dónde estaba ubicado? Y a 90 kilómetros Al norte de Tucumán Y 350 kilómetros Al sur de Salta Es un pueblo limítrofe Zona de una gran cantidad De gente de la colectividad ¿No? En mi pueblo Éramos todos Norte de Siria Ajá Que habíamos venido En el mismo barco Ah, mira Y entonces Éramos familiares Eran primos Sí, sí, sí Todo así Sí, los lazos Eran muy intensos Y entonces Me crié con Con La pronunciación Del español Muy Muy mala O sea ¿No? Sí, sí Mezclado De toda gente Que hablaba Debía haber mucha gente Que no sabía hablar el castellano Seguramente Porque se traduce Por ejemplo Si yo digo en árabe Sacre el bab Esto dice Cierra la puerta Ajá Porque se traducía Sacre el bab Sí, sí, sí Él es la puerta Claro Bueno Me crié así Escuchando Iba un negocio Se hablaba mitad español Mita árabe Mita español Mita árabe Yo creo que Con los mismos padres Que tuve Que tengo Gracias a Dios Si yo hubiese nacido aquí En Buenos Aires No sé si tocaría flamenco Claro Porque ya estaría atravesado Como están mis hijos Hoy en día De otras músicas Yo a la pizza La conocí a los 15 años La pizza La pizza Claro, sí, sí Lo fui Claro Comías comida árabe Típica Que sé que también Te dedicas un poquito A cocinar Te gusta mucho Te gusta la cocina Te gusta el baile Me encanta la historia Ajá Sí De hecho soy historiador Y escribo artículos Sobre todo Los ocho siglos De civilización árabe En Andalucía Claro Sí, sí Una Desde el año Desde cuándo Desde el siglo VIII Hasta la época Del descubrimiento De América Sí, del 711 Desde el 28 de abril Del año 711 Hasta el 2 de enero De 1492 Claro Casi ocho siglos Sí, eso se ve Para toda persona Que haya paseado en España Es impresionante Bueno, y nuestro idioma ¿No? Porque nosotros Hablamos con un montón De palabras Desde almohada O lo que sea Que tiene que ver Con la cultura Esto se llama mojada Ajá Esto se llama mojada Entonces Que sería El costado de la cara Cuando yo arrimo La mojada Ajá Entonces el al Es el artículo Ajá Y entonces queda al mojada Ajá Significa río Guadalquivir Significa grande Quedó el río Guadalquivir Y todas las palabras Con al ¿No? Claro Alcalde Alcoba Alcachofa Bien Lo que se te ocurra Con al Sí, sí, sí Aceituna Se le pone la A Adelante Y queda aceituna Bien Arroz Arroz Se pone la A Y queda arroz Bien Y dichos Por ejemplo Como Ojalá No veamos mañana Bueno Ojalá Viene de Inshallah Bien Que quiere decir Que Allah Así lo quiera No es otro Dios No, no Claro Inshallah Es la designación Para decir Dios No es otro Dios Mucha gente De occidente Piensa que Es otro Dios No es el mismo Dios Así como en otro idioma En inglés No sé cómo se dice God God Claro Si o para los mismos judíos Que es Yahvé Claro De repente Y para nosotros Los que venimos De una tradición cristiana Dios Sería Y algo tan Tan Como diríamos Emblemático Del sur De España Y de toda España Que es el ole Que viene de la interjección De cuando nosotros tocamos Un instrumento árabe Estamos tocando Agua Y se dice O'Allah 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 Entonces por corrupción fonética Se fue Como dice la palabra Corrupción Se fue corrompiendo Y quedó ole Ese ejemplo Que acabas de hacer Lo hiciste con una guitarra flamenca Después te vamos a escuchar un poquito Con el ud árabe Pero sonó ya De por sí Muy arábigo Un poco Esa repetición que hiciste Con el pulgar Y de ahí vuelta Lo usaste como una púa Lo utilizo como el rich El rich En árabe Es la pluma Es como una Las viejas Las camisas Te acordás Cuando antes se ponían Las ballenitas Tiene un aspecto de ballenita Para los oyentes Que no me pueden ver Claro No es una púa Como de los chicos Que tocan guitarra eléctrica En vez de hacerlo con la púa Exacto Lo hacés con el dedo pulgar Que es una técnica flamenca La de la alza púa Es una técnica flamenca Por ejemplo Si yo estoy tocando El pulgar va y viene Solamente en algunos pasajes Elías ¿Cómo empezaste a aprender A tocar guitarra? Y en ese pueblo había Y en ese pueblo había Un peruquero Se llamaba Armando José Y ese me enseñó Los primeros acordes Y todo Luego cuando cumplí Los 14 años Mi familia se fue a vivir A Salta, capital Y ya empecé a estudiar Más con otros profesores Con uno, con otro Y luego Pero siempre escuchando Música árabe Flamenco Y luego ingresé en el conservatorio Cuando tendría 16 años Estudié guitarra clásica Me imagino que fue un impacto El tema de trabajar con otras culturas Es una comunidad bastante aislada Y entrar a otro mundo Y tomar contacto con otras familias No, de hecho en el primer año No, de hecho en el primer año del secundario Un día me puse a llorar Porque descubrí otras razas Otras razas y otras cosas En el secundario Y mi padre me tuvo que venir a buscar Y yo no sabía qué me pasaba Estaba muy angustiado Porque ya había perdido sangre dolce De origen italiano Y me puse mal Y yo no sabía decir Qué es lo que me pasaba Porque no sabía De qué estaba angustiado Claro Y era de De que se había dejado Ese como un gueto Sería No sé cómo No, una comunidad quizás cerrada No sé si necesariamente un gueto Aunque podría serlo Pero Claro, y empezás a conocer otras Lo que es la Argentina Básicamente Este crisol de razas Esta cantidad de colectividades Que todas Se terminan relacionando Lo que pasa es que justo vos Venías de una zona Donde había una gran Gran población árabe ¿No? Pero todo el noroeste argentino Tiene grandes cantidades De descendientes de árabes ¿No? Deben ser una de las Después de la italiana Y las palinas Seguramente Es la tercera Es la tercera colectividad Sí, es la tercera Sobre todo en el norte Santiago del Estero Yo cuando fui a tocar En el 2003 Fui a tocar Al teatro 25 de mayo De Santiago del Estero Ajá Que el único Yo conozco a toda la Argentina De tocar Tú sabes Ya por guitarra del mundo Y eso Pero me sorprendió Que en Santiago del Estero Se vinieron a mi camarín Después del concierto Como yo represento a Siria Llevo 14 años consecutivos En el festival de guitarra Sí Entonces Vinieron a mi camarín Y me decían Por ejemplo Menaynaenta Significa ¿De dónde sos? Menaynaenta Enta menuein O al revés ¿De dónde sos? O ¿Sos de dónde? Vendría a ser la traducción ¿No? Eran todos paisanos tuyos Básicamente Y me decían ¿Qué familia sos? ¿Qué familia sos? En Medio Oriente Te están preguntando Por tu apellido Ah, bien Eso quiero decir ¿Qué familia sos? Claro Está bien Y me sorprendió Que ¿Cómo será que No hablaban español? Eso Directamente Me hablaban en árabe En otras partes también Pero en ninguna parte Como en Santiago Que Directamente Se vinieron al camarín A hablarme nada Elías Escuchamos una soledad ¿Qué podemos escuchar ahora? Nos mostraste un poquito Que son los tanguillos Que No sé ¿Qué te gusta? Lo que tengas ganas Lo que tengas Esto es así Es delivery De palo flamenco Una mulería Una taranta Una granaína Lo que tengas ganas Voy a cantar Una baleda De tango flamenco Que estos son De Málaga Del Pillayo Es un cantador De tango flamenco No me cuentes Espera Que a mí No me importa Fui de amor De un día Sin dolor Ni gloria Pero dime ¿Qué motivo Te lao yo Pa' que me tire La ropita Pa' la calle Como un vicar O ladrón No va a querer No va a querer Nada de mí No va a querer Nada de mí No habrá lugar Que te diga Lo que no te han dicho A ti Lele Dejame tranquilo Dejame tranquilo Vive tu albedrío Trata de olvidar Que tú me has querido Que tú me has querido Que mi amor Era muy sincero Llegaste a crear Un día Y un cariño pasajero Que de verdad No sentías Acabamos de escuchar A Elías Esper Por tanguillo En este caso No Tango de Málaga Tango de Málaga Que estas letras últimas Son de un gran cantador De Puente Genil De Córdoba Foforito Ah claro El gran foforito Mucha gente lo conoce Mucha gente de la guitarra Conoce muchas cosas Del flamenco Indirectamente De manera profunda Por la discografía De Paco de Lucía El agravado Con Paco Hace muchísimos años Este ¿Qué influencia Tuviste Según Bueno Lo de Paco Es obvio Que no hay guitarrista De flamenco Que no haya sido Tocado por Paco Pero Seguramente En la zona Donde estas Se Además Por lo que hemos hablado Siempre fuera de micrófono Creo que has tenido El gusto De conocerlo Mucho a Cacho Tiragua Eduardo Falú Que he tocado Con el maestro Cacho Tiragua Durante 10 días Hoy iba a traer las fotos Pero no Mejor con un día Que si viene a mi casa Claro Porque tengo una foto Porque tengo una foto enorme Con él Durante 10 días Toqué En la Expo Arab Que se hizo En octubre del año 1995 Yo hacía 3 meses Yo hacía 3 meses Que vivía Que me vine a vivir A Buenos Aires Y en cuanto a Bueno Tocamos durante 10 días En el centro de exposiciones Que queda en la calle Figueroa Alcorta Y el percusionista Era el maestro Domingo Cura También paisano tuyo Domingo Hijo de Sirio Y luego Con respecto a lo que dijiste De Paco de Lucía Bueno Estuve Desde que él murió El año pasado Casi 8 meses Sin poder tocar la guitarra De la pena Que me Si Hemos hablado en ese tiempo A muchísima gente Le impactó Si Porque En la adolescencia Como todo adolescente Te dejas Atrapar Por esas Culturas Foráneas A mi Dios sin gracia Pero Que está vendida Como que eso es éxito Y yo me estaba Yendo para ese lado Y todo Y vino Paco de Lucía Y me dijo Ven que Por aquí va tu corazón Y eso no tiene precio Eso está más allá De la técnica Yo recuerdo Que iba un día Por Por una calle Y vi Que él estaba haciendo El famoso trío Ese Con Dimeola Y Marlaue Y dije Que es esto Dios mío Y ya me Me empecé A comprar los discos De él Y Para mí Muchos años De mi vida Paco de Lucía Con su música Me hizo feliz En un día Gris Ponía un tema De Paco de Lucía Como Si salía el sol La verdad Que se Yo Todos los guitarristas De flamenco Sobre todo Lo extrañamos mucho Y el tema Del folclore Nuestro Digamos Del norte Nunca te he pegado Porque Digamos Naciste en un lugar Que bueno Más allá de la influencia árabe Siempre La zamba Esas cosas Un año La acompañé Una amiga mía Pero Por mucho cariño Como he tocado Otras músicas Por cariño A la persona Pero no es lo tuyo No te sentís Identificado Con esa música Yo creo que Tengo una fuerza Interior Que se canaliza Bien En el flamenco En las otras músicas No Puedo Puedo tocar Como he tocado Con Cacho Tirado Como he tocado En dos temas Con Colacho Grisuela He tocado Para un amigo mío Que vive en Italia Y también O sea Y ahora mismo El año pasado Toqué con Con Ricardo Pelicán Que es un gran Guitarrista de jazz También Salgo a tocar Como a Como si fuera Que me voy a A comer Una comida exótica Claro Como sería Ir a comer Comida china Sí, sí, sí Pero sos turista Digamos Claro Pero está bueno Porque yo hago mi aporte Y la otra persona Hace su aporte Bien Y nadie Ni él pretende Tocar flamenco Ni yo Pretendo Tocar jazz Es simplemente Una juntada De amigos A tocar Y a salirse Un poco A dar una vuelta A la plaza Así que no sé Dejame que ponga Alguna propaganda Hoy les cuento A los oyentes Que tenemos A Andrea Figari 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 Que nos va a acompañar Siempre Que es la titular Va a ser De nuestras operadoras Así que Ahora volvemos Guitarra a la carta El lugar de la guitarra española La más variada exposición De instrumentos de autor Nacionales e importados Todo lo que el guitarrista Necesita en un solo sitio Vení a visitarnos Te esperamos www.guitarralacarta.com Bueno Estamos acá con Elías Vamos a ver Y vamos a A escucharte un poco más Elías Acomodamos el capote Una buena herida Una buena herida Ingeniería Una buena herida Una buena herida Una buena herida El sitio donde te hablé El sitio donde te hablé El sitio donde te hablé Y en la soledad Y en la soledad de mi noche sin luna Bajo los luceros de tus ojos verdes Yo como un loco repito tu nombre Porque me da miedo de tanto quererte Y en la soledad de mi amor Y en la soledad de la noche sin luna Bajo los luceros de tus ojos verdes Y yo como un loco repito tu nombre Porque me da miedo de tanto quererte Porque me da miedo de tanto quererte Y yo como un loco de metal y en el aire sin señores puesta arriba con el pedrao y en el aire sin señores con jardines de calor tiene su que va en marrón que va a quitarte primita de los dolores yo soy como aquella gente que hasta mi tierra vinieron hijo de la raza mora vieja amiga del sol que todo lo ganaron y todo lo perdieron tengo el alma de nardo del árabe español ay amor, ay amor, ay amor que se fue por el aire quiero verte, ya quiero verte, ya no te veo, que mala suerte, si no te veo, que mala suerte ay amor, ay amor, ay amor tenemos un poco de guitarra, pero tenes un costado de cantador que quizás no es tan habitual y hay gente que toca muy hábilmente la guitarra como vos, te estamos escuchando más en el rol de acompañarte a vos mismo, sé que compusiste un montón de música, conozco algún disco que has sacado en algún momento y tocas esas escalas rapiditas, los picados que hacen los flamencos y todas esas técnicas, ahí voy de instrumental voy ahí, en el disco voy de instrumental claro, ahí vas de guitarrista, vamos a decirlo así, aunque tocas también creo que el UD en el disco pero, quien te marcó como en esa faceta de cantador, digamos, el cantador, digamos, el público es el cantante de flamenco más que marcarme fue la circunstancia de la vida, porque, en el sentido, yo siempre he acompañado a muchos cantadores, ¿no? y un día se enfermó un cantador, fue así, se enfermó un cantador, yo ya venía cantando en clases de, tú sabes, ¿no? un guitarrista flamenco tiene que desarrollar muchísimo el ritmo, y el ritmo te lo da mucho cuando tú tocas para ballet de flamenco y eso y yo venía de hace rato ya tocando en compañías de flamenco y en clases de flamenco y venía cantando también, un poco, ¿no? entonces una vez estaba yo con una bailadora ensayando y ella actuaba en un sitio, en un tablao que el tablao para mí sería la universidad del flamenco o el potrero para los futbolistas, ¿no? más quizás eso, ¿no? más, exactamente, uno, si quiere tocar bien flamenco, tiene que estar en un tablao durante mucho tiempo, ¿no? para mí es así, tocando en clases, porque eso es lo que te va a nutrir y te va a dejar un ritmo firme para toda la vida y entonces falló un cantador y yo estaba con la bailadora que tenía que ir a bailar ese tablao y me dice, Elías, vas a tener que ir a tocar tú a tal sitio bueno, le dije yo, ¿y quién va a ser el cantador? y tú así que imagínate, yo la primera vez estaba muy acojonado, no sabía si me podían tirar con algo pero empezaron a aplaudirme, aplaudirme y ya me largué a cantar y me gusta, me gusta muchísimo cantar y también me gusta hacer cosas instrumentales pero yo al flamenco lo vivo como algo de todos los días el flamenco no lo vivo como comprarse una partitura y estudiarla lo hago, o lo he hecho, mejor dicho, para saber qué nota estaba haciendo o se demitifica ahí, cómo, qué nota es, o si fallé con el oído, eso, ¿no? pero yo al flamenco lo vivo como una vivencia sí, es un lugar folclórico, cultural como lo árabe, lo bailo, lo como, lo cocino lo cocino quiere decir que yo cocino yo cocino gazpacho o tortilla o un cocido como hago kepi, como hago sfija, comida árabe, ¿no? luego lo bailo también, yo sabes, yo se baila bulería, se baila sevillana y en el folclore árabe bailo dabke y todo y lo toco, y lo hablo cuando tengo que hablar porque hay términos que son del flamenco, ¿no? si tú no sabes lo que quiere decir un albero, lo que es un albero, lo que es la palabra mola o qué sé yo, churumbele, o si tienes que saber eso para tantas flamencos si no, no sé, no sé no sé porque no sé cómo está del otro lado el tema de la docencia que sé que has ejercido con varias gente un poco es difícil llevarlo a ese mundo real al músico más que nada, calculo yo a los chicos que vienen de tocar la guitarra me ha pasado a mí, siempre uno tiene como guitarrista interés por el flamenco y de repente cuando uno se topa con una clase de flamenco lo que se da cuenta es que no se trata solamente de un tema técnico nada más manual sino tiene que ver con que uno es como lo mismo que acercarse a rasgar una chacarera uno puede tener unos dedos impresionantes pero agarrar el aire, ya se trata de otra cosa y se vivencia todo en un, digamos, una chacarera nadie va a estar rasgueando una chacarera 15 horas por día uno la canta también, ¿no? y pasa un poco lo mismo con el flamenco ¿cómo resolves esto con los chicos que se acercan para tomar una clase? que vienen o en el circuito de la guitarra clásica o de otros circuitos primero que nada le digo que se despojen de la intelectualidad claro cosa que cuesta mucho porque una vez yo estaba dando clase para 15 chicos que venían a estudiar flamenco y termino de tocar y estaban averiguando si era un 3 cuartos o 6 octavos y le digo, entonces no estuvieron escuchando estaban tratando de descifrar uno se agarra de lo seguro de repente, ¿no? pero el folclore árabe y el folclore flamenco es devenido del árabe también el árabe del cefaradí y del gitano que llegó a finales del siglo XV tenemos una visión muy intuitiva se desarrolla mucho la intuición o sea, no está servido así cuando te doy la partitura y lo estudias no está tan esquematizado desarrollar mucho la intuición la intuición te conecta con tu ser sí, sí, con la sensibilidad, digamos de entrar por ese lado es como un camino de noche en un auto que tú, de noche tú has visto lo que alumbra el auto es 20 metros pero no sabes que hay más esto es desarrollo de la intuición por eso lo que en el flamenco se llama falseta en el árabe se llama taxin que la falseta salió de taxin y la palabra taxin en árabe significa improvisación espontánea que para mí los grandes músicos occidentales Beethoven, Mozart tenían esa intuición por supuesto luego dejaban lo que a ellos más les gustaba en un papel que es la partitura claro la composición que terminaban pero no escribían primero eso es la escritura de la música tiene 600, 700 años pongámosle como mucho claro pero la no, la necesidad de hacer música la necesidad de expresarte como pueblo como sea genéticamente o como lo que fuera tiene millones desde que el ser humano es ser humano claro entonces lo que hicieron esos genios como Beethoven Chopin era lo que más les gustaba de todo lo que habían improvisado por supuesto con un montón de conocimiento era dejarlo en la partitura bien Elia si alguien quiere tomar alguna clase con vos como que que manera tiene fácil de contactarse algún teléfono otra vez tengo dos teléfonos ajá podemos dar al aire así si alguien se quiere conectar bien aquellos que estén interesados en tomar alguna clase de flamenco porque he vuelto a enseñar por la necesidad de que hace falta que alguien enseñe desde el punto de vista folclórico claro es decir que después decida si va a ser solista de guitarra o no yo no durante 12 años que hace que no enseño y ahora volví porque hace falta yo veo mucha avidez bien bien doy los teléfonos pueden comunicarse el celular bien bien al 4624 3083 4624 3083 o al 2076 2599 2076 2599 esos son los teléfonos de Elías de Per con el cual pueden acercarse al mundo folclórico de alguna manera del flamenco al flamenco más de verdad a esta cosa que dio el siglo XX que dio los últimos 50 años de esta cosa del guitarrista de concierto que es una especialidad dentro del flamenco pero quizá no es el eje central del flamenco muchas veces los guitarristas perdemos eso porque bueno salieron monstruos como Xavi Capaco de Lucía todas estas personas que han cambiado un poco la historia del flamenco pero el folclórico es otra cosa pero todos esos monstruos que son solistas bien como Manolo Sanlúcar mis referentes fueron Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar ellos primero que nada han tocado primero que nada entablado y han acompañado muchísimos cantadores no han salido de la nada siendo solistas una vez que desde chico o grande o cada uno a su edad con sus posibilidades supo hacerse carne con ellos ¿no? ¿se entiende? sí, sí, sí a partir de ahí se puede ser solista sí, sí, seguramente porque si no va a haber fallas rítmicas que son graves para el flamenco en el flamenco el ritmo es la columna donde uno construye con mucho conocimiento de cante de guitarra de baile de ahí puede construir uno una bulería esto pasa en todos los folclores ¿no? la importancia del ritmo en general es bastante notable pero yo me animo a ir un paso más adelante te diría que en toda la música el ritmo quizás es la columna central ¿eh? lo que pasa que a veces en el occidente perdemos un poco el rumbo por tanta por tanta intelectualización de muchas cosas pero siempre el ritmo en los grandes intérpretes de la música clásica mismo siempre ese pulso que bien notorio que te han tenido los grandes guitarristas que vos también has oído como el caso de William Primo cualquiera de esos super guitarristas que siempre uno recurre a ellos como a Paco o a Manolo Sanlúcar en el flamenco siempre han tenido un ritmo una pulsación bien firme y con los pies bien asentados sobre la tierra digamos saber donde uno está siempre parado ¿no? a la hora de hacer música lo que pasa es que todo tiene ritmo Ricardo sí, todo si no el médico te medica para quitarte la arritmia porque tiene que tener un ritmo el corazón tiene un ritmo el caminar tiene un ritmo la ola del mar la ola del mar hace cada determinado segundo pega la ola todo y lo que tiene ritmo es este programa que se nos está yendo a un ritmo acelerado ¿por qué no no escuchamos un poquitito de la U nos contras un poco de qué se trata qué cantidad de cuerdas tiene el laúd para los que no nos pueden ver el laúd tiene seis cuerdas doble acá entonces estamos haciendo cambio de instrumento bueno si me si me permites para poder tocar este instrumento bien ya tengo que hablar en árabe primero pero cómo no y hacemos como que recién vine entonces te digo Masaul Geir Ricardo buenas tardes Marjaba hola bien león león hoy quiero ir voy a viajar belento con el laúd ajá beloúd belento con el laúd y con ustedes ir al suría a siria ir al lúmán al líbano ir al iraq ir al jali que el jali es el golfo pérsico ir al palestina a palestina bueno bienvenidos a a el laúd bienvenidos a escuchar el laúd dale nos transportamos entonces en este viaje imaginario a medio oriente de las manos de Elías espero bueno el laúd árabe como ustedes saben o los que no saben no tiene traste porque en la música árabe se toca la música sin trastes porque tiene cuartos de tono y microtono así que por los que no están habituados no piensen que está desafinado es así voy a tocar un nahawan nahawan dentro de los makamat árabe nahawan en do es como decir voy a tocar en la escala de do menor bien bien un taxin o sea una improvisación espontánea ¿no? ¿no? Gracias por ver el video 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 Pueden poner www.arinfo.com.ar Ahí siempre los programas más bien los terminamos A los pocos minutitos quedan levantados Y se pueden escuchar toda la serie que quieran También los pueden escuchar en www.guitarralacarta.com Ahí están todos los programas históricos En este caso no tuvimos la posibilidad Estamos medio como de vacaciones Este lunes feriado De hacer una filmación Pero en algún momento vas a volver a venir Y muchas veces hacemos filmación Con los músicos que tenemos en vivo Y lo pueden también ver a Youtube Cosa que es bastante también interesante Más en este tipo de instrumentos Ya nos comprometemos a volver a hacer algo Te propongo para despedirnos Ya nos vamos con tu música Hacés lo que tengas gana Yo les digo a los oyentes Hasta el lunes que viene a las 6 de la tarde Un placer de día Muchísimas gracias por estar aquí Gracias a ti por invitarme Y bueno, espero que le haya gustado a la audiencia Un tema de Farid de Latras Ma'ali will tell us Gracias a ti Gracias a ti